Música Estamos etapados por una compañía de chocolate, la familia Amunay. Nosotros hemos sido persistentes con este caso, los afectados. Nosotros tenemos ya casi cinco años luchando con este caso, pero estamos luchando contra un monstruo, que es una familia oligarca, que fue protegida por el Estado 100%, porque aquí los estafadores son pobres, están presos todos, menos la familia Amunay. Entonces hizo mucho daño a este pueblo que no se merece eso, un pueblo combatiente, un pueblo guapo, y no entendemos cómo muchos también afectados se han calzado a mitad del camino y no han querido reclamar su derecho. Nosotros hemos sido persistentes y llegaremos hasta la última consecuencia. Y pensamos en este trayecto electoral también pensar cómo vamos a votar, que somos más de tres mil y pico de personas, para que este gobierno no siga protegiendo a esa familia estafadora, a la familia Amunay. Música 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 Música